Me viste madrugada de aquellas cosas que ayer me ensayaba Solo una mala ilusión me lo llamé Porque ya puedo decir todo lo que Sé que me duele el corazón y ha castigado esa ilusión Y es que ya puedo decirte de nuevo Y es escuchar esa canción Y habla tan solo el dolor de soledad Y sigue, sigue sentimiento, así es todo Y era tan poco de ti por mi vida Solo una foto quizás que se estudiarán Y era tan poco de ti al recordarme Y era tan poco de ti al recordarme Porque ya puedo decirte de nuevo Sin que me duele el corazón y ha castigado esa ilusión Y es que ya puedo decirte de nuevo Aunque ya se escucha esa canción Y habla tan solo el dolor de soledad Que me duele el corazón y ha castigado Y le he salubado Gracias por ver el feliz Death Y de nuevo Y de ese esfuerzo Y de nuevo Y de nuevo ¡Gracias!